Jiu, grabando Jiu Ya esta grabando Jiu Cabro, soy Jiu Jiu mayor Y tu que eres? Jiu 2 Yo Jiu 3 I need Jiu Vamos a ponerlo aca, esta grabando tios Donde Jiu nos ponemos Hola Chela Ya vamos a comenzar Momento C Momento Square Me sacaste ese trago Jiu Papas Esto se lo puse las partes para que se vean las partes Jiu En los momentos Jiu Waaaa Jijijijij! Jijijij En la Eyste